Los restaurantes, obvio, estábamos buscando alta gama, que no quiere decir caro, sino aquellos que cuidan su producto, que no se van por lo barato, su imagen, que se arriesgan un poco más, que le buscan una calidad en el servicio y en sus productos. Y así surgió el gran festival de Licatessen, pero además teníamos otra inquietud, dijimos bueno no queremos que esto se vuelva como un mercadito donde van nada más a comer y ya no, o sea vas a gastar tu dinero y no te llevas absolutamente nada, entonces ¿de qué manera podemos hacerlo? Y ahí es donde entra Licux, es un gran amigo, el chef Arturo, amigo de nosotros dos ahora de Rob, de hace años y tuvimos el acercamiento y nos dimos cuenta que Licux tiene chefs, instructores de excelente calidad, que tienen una trayectoria, que tienen escuelas aparte de repostería, bueno que ya tienen mucho camino recorrido y nos dijeron, va nosotros le entramos y nosotros ponemos ese granito que le hace falta al festival de Licatessen, ¿qué es? Pues que la gente vaya y aprenda algo, que salgas de ahí con algo, que a mí me gusta tomar vino, pero a lo mejor no sé cómo tomarlo, no sé cómo maridarlo, no sé qué es una cata, o sea sí tengo idea de que es una cata, pero no sé cómo realizarla, entonces ahí es donde entran ellos y todos los chefs que van a estar exponiendo, donde ellos nos van a llevar de una manera más fácil a entender y aprender todo este tipo de cosas, que además a los jalapeños nos gusta, porque somos presumidos en ese aspecto, nosotros somos una ciudad de cultura que nos gusta aprender, que nos gusta hacer y entonces pues esto lo estamos poniendo al alcance de todas las personas que nos vayan a visitar ese día, para que puedan tener talleres de excelente calidad y que además vaya por el precio de 30 pesos que cuesta la entrada general, vas a poder degustar, vas a poder catar, vas a poder saber lo que es un maridaje. ¡Gracias!